En esta guía, aprenderá a cómo ver el resumen de horarios con el detalle para los empleados. Bajo la pestaña de nómina, seleccione el menú de asistencia y haga clic en la opción Resumen de Horarios. Haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del campo Available Periods. Haga clic en el periodo que desee ver. Haga clic en la opción Show Details. Haga clic en el gráfico actualizado Filtros. Observe el resumen de horarios de empleados para el periodo seleccionado. Felicidades, ha completado la guía para ver el resumen de horarios con el detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!